Mi nombre es Cédrico Olivares y soy General Manager de Boca's Group Orlando. Cuando llegué a Boca's Group, empecé fue en Boca's House, me dieron la oportunidad de trabajar como diswasher. Mientras estuve trabajando de diswasher, o sea, siempre me hacía la pregunta como que hasta cuándo iba a estar así, porque es una posición bastante ruda. Creo que dos días antes de la apertura, el señor Levin de Gracia me dijo, ¿estás preparado porque vas a ser jefe de barra? Y para mí fue algo como que, afortunadamente, él fue mi maestro, mi profesor, porque me enseñó muchísimo, me enseñó a hacer café, me enseñó a hacer los jugos, los milkshakes. Empecé a desenvolverme, pues, como a gerenciar, como a ser líder, como guiar un personal, como a hacer un horario, como a hacer un inventario. A raíz de eso me enviaron a Boca's Grill Kendall como General Manager también, lo cual seguía evolucionando cada día más y creciendo cada día más. Posteriormente me enviaron a Boca's House Weston. Me di cuenta lo lejos que había llegado, que no ninguna posición deshonra a nadie en este país, pero siempre uno busca como que un crecimiento profesional. surgió la idea de Boca's Grill Orlando y el señor Levin de Gracia nuevamente contó con mi apoyo, lo cual me ayudó muchísimo a reflexionar de que tenía que darle gracias a Dios, gracias a Levin de Gracia. Desde que lo conocí, pues, todas las oportunidades que me ha dado, desde quizás escalando posiciones o quizás hablando conmigo sobre cómo mejorar un inventario, cómo dirigirme mejor al personal, cómo hacer un horario. Por eso que digo que tanto la corporación como él han sido como que mi base, mi escuela, mi universidad.